Con motivo de conmemorarse esta fecha 7 de junio, el Día de la Infantería y también de lo que es el asalto y toma del Morro de Arica, se realizó una alegoría patriótica en el regimiento podeto de nuestra capital regional, al cual fue convocado el comandante en jefe de la quinta edición de Ejército, del significado que para el Ejército de Chile reviste esta epopeya, precisamente donde en 55 minutos se tomó el Morro de Arica, lo conversamos con el máximo representante del Ejército de Chile en nuestra región. Un significado tremendo porque, tal como les decían los soldados, las páginas de la historia militar de nuestro Ejército son generosas en hechos como este. Y este es muy en particular que implicó una aplicación de la infantería chilena en condiciones absolutamente extremas, dada la fortaleza que tenían que derrotar, hizo que ellos extremaran al máximo todas sus capacidades y allí quedó plasmado entonces el temple y el coraje del soldado chileno y que marcó, por cierto, un hito muy referente en nuestra historia. Por eso recordarlo hoy día nos llena de emoción y nos hace sentir el orgullo tremendo que implica llevar a la altura de nuestro corazón el logo de nuestro querido Ejército. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!